Continuando con el video, mira, otra cosa que se me hace, que les recuerdo, si van a venir a este lugar, al Joshua Tree National Park, pero este campground, campground se llama, el lugar para acampar se llama Cut on Wood, algo así como algodón de madera, algo así. Pero es un lugar muy bonito y otra cosa, ahorita estamos en noviembre, a finales de noviembre, el frío está, está bueno en la noche, pero no está tan, tan frío, pero sí está frío, entonces la recomendación, si alguien quiere venir, pues traigase unas buenas chamarras, sleeping bag, todo lo que te pueda mantener calientito, ok, estamos subiendo, estamos subiendo, mira que hermosura de piedra, mira. Es algo hermoso, es algo hermoso, voy a voltear la cámara, es algo hermoso ya, subimos, desde allá atrás venimos, venimos subiendo aquí, solo para darles una, un tour, mira esa piedra, las piedras tienen figuras, te la vas a pasar muy bien. Yo, yo, te lo recomiendo, mira, que hermosas piedras, hermosísima, y de aquel lado quedo mi esposa, mira. Say hi! Así, mira. Ten cuidado, nuevamente recomendaciones, si quieren venir a este lugar, pues traigan su buen equipo, zapatos que sean para... Estos son, no recuerdo como se llaman estas, estas plantas, porque estos son los abechos. Ok, ya llegamos hasta la punta, de este lado, vamos a subir ahora, vamos a subir, son piedras hermosísimas. Vale la pena venir a este lugar, vale la pena venir a este lugar, $50 dólares para reservar, para que tengas un lugar donde acampar. Pongas tu camping tent, tu casita de campaña, tu RV, tu moro home, y te la pases padrísimo. Lo espectacular de aquí, no son tanto las piedras, sino el cielo, mira como está despejado. Es el cielo, es el cielo, es el cielo, y en la noche se mira, pues obviamente hermosísimo. Ok, eso es lo que vale este lugar, $50 dólares por noche, pero también tienes que pagar la entrada al parque nacional. Al parque nacional son, $80 dólares si lo quieres por todo el año. Nosotros lo agarramos por todo el año, creo que con ese pase puedes entrar a otros parques nacionales. Mira, llegamos aquí a la cima. Aquí está la piedra que se miraba allá. Aquí está súper, mira aquella piedra. Creo que es toda la información que les tenía que dar. Repito, el campamento queda para allá. Y en la noche. En aquella moro home. Ahí nos quedamos nosotros. Nosotros empezamos a ver. O allá está. Por allá está la moro home. La de nosotros. Para ustedes se informó. El presentador bipolar. Desde Joshua Tree. National Park. En el... Gracias. ¿Esto es agua? ¡Toma no!